Hola, buenas tardes, un saludo tenga usted que nos acompaña justo cuando inicia la semana y conversamos acá sobre Acontecer Cultural. Es lunes y desde el municipio de Media Luna transmitimos hoy este espacio que ya les deja por lo más importante aquecido durante este fin de semana. El proyecto circense de Granma pertenece al municipio de Manzanillo. El mismo se presentó este fin de semana ante el público bayamés que asistió al teatro Bayamo de la capital Granmense. Este circo se creó hace 19 años y desde entonces ha venido mostrando su quehacer en todo el oriente cubano. Malabaristas, magos, trapecistas y domadores que integran su nómina reciben asesoría de profesionales camagüeyanos. Al decir de sus directivos en la actual función no mostraron números con animales porque la escenografía del teatro no lo permite. Sus integrantes, sin embargo, pusieron todo el empeño en exhibir lo mejor de este arte. El proyecto Circo de Granma pertenece a las artes escénicas. Cuenta con alrededor de una treintena de creadores provenientes de las preselecciones nacional y provincial de gimnástica, así como de la Escuela Nacional de Circo. Como parte de las actividades veraniegas, este colectivo visitó varios municipios granmenses y estará próximamente en Holguín. Esta es la casa natal de Celia Sánchez Manduley. La misma se halla ubicada en el municipio granmense de Media Luna. Ostenta la categoría de monumento nacional y dado sus altos valores históricos y arquitectónicos, mereció el Premio Nacional de Restauración y Conservación en el año de 2004. Hasta este lugar llegó el sábado último el proyecto Rumbos y Ceblas. Nosotros acá hemos tenido dos rumbos provinciales, rumbos que han tenido una marcada connotación y aceptación por parte de los compañeros que han venido y hemos mostrado la identidad nuestra. A través de él, las personas se pueden acercar a las mejores tradiciones históricas y culturales que poseen los diferentes municipios de nuestra provincia. Y también que a través de estos rumbos nosotros trabajamos en el fortalecimiento de valores y encaminamos nuestras acciones a la formación de las nuevas generaciones. El Museo Casa Natal de Celia Sánchez posee un montaje museográfico que refleja los valores históricos del inmueble y pone énfasis en la relevancia de la vida y obra de nuestra heroína de la Sierra y el Llano, al tiempo que destaca el rol paternal del doctor Manuel Sánchez en la formación de la personalidad de quien fuera y es la flor más autóctona de nuestra revolución. Concluye de este modo nuestro segmento de hoy. Yo soy Jacqueline Pérez, trabajé en la Cámara con Ramón Batista. Juntos les estamos deseando excelente tarde, noche y muy buena semana. Nos vemos el viernes. Hasta entonces.